7 Alimentos que rejuvenecen tu piel La piel es el órgano que mejor refleja el paso del tiempo. El envejecimiento deja marcas en la piel, pierde su capacidad de retener la humedad y disminuye la producción de colágeno y elastina natural. En otras palabras, la piel se vuelve sensible y frágil. Sin embargo, la edad no es el único factor implicado en el envejecimiento de la piel. El sedentarismo, el estrés, la contaminación del aire, la exposición excesiva al sol, el consumo de tabaco y alcohol y una dieta desequilibrada también contribuyen al deterioro de la piel. Por suerte, todo este proceso se puede prevenir o retrasar controlando los factores nocivos y tomando los cuidados necesarios para mantener tu piel fuerte y protegida tanto con cremas como con dieta. Aquí hay 7 alimentos que rejuvenecerán tu piel. Tomate Los tomates contienen licopeno, uno de los antioxidantes más potentes que previene el daño oxidativo, lo que los convierte en un poderoso aliado para la salud y la belleza. La lista de beneficios que aportan los tomates a la piel es larga, ya que actúan como filtro solar para mantener la piel joven, activar la producción de colágeno, fortalecer las defensas de la piel e incluso limpiar el organismo de toxinas. Zanahoria El secreto de las zanahorias es que son el alimento más rico en betacaroteno, un antioxidante que se encuentra en las verduras de color amarillo y naranja y que nuestro organismo convierte en vitamina A, necesaria para la salud de la piel, los ojos, las mucosas y el sistema inmunológico. Las propiedades antioxidantes de la zanahoria ayudan a neutralizar los radicales libres que causan un gran daño celular, pero también reducen la sensibilidad de la piel a la luz solar y activan la formación de melanina, dando a la piel un tono bronceado. Brócoli ¿Sabías que el brócoli es uno de los alimentos antioxidantes más poderosos? Por tanto, ayuda a neutralizar los radicales libres y retrasar el envejecimiento celular. También es rico en vitamina C, que protege la salud de la piel y se dice que tiene efectos anticancerígenos. Palta Los aguacates son ricos en ácidos grasos esenciales, vitaminas B que nutren la piel, vitaminas A y C y antioxidantes que ayudan a combatir la degeneración celular. Hay propiedades que ayudan a esta fruta a combatir el daño oxidativo y mantener una piel saludable. Sobre todo, se caracteriza por su rico contenido en vitamina E, que protege las membranas celulares, ejerce la función de defensa natural de la piel y previene enfermedades cutáneas. Además, también se considera amigable con la piel ya que su pulpa previene la formación de arrugas y puede usarse para hacer mascarillas, adecuadas para tratar otras enfermedades de la piel y porque los aceites extraídos de ella nutren y suavizan la piel. Pescado azul Los pescados grasos como las sardinas, la caballa, el bonito, la trucha y el salmón contienen altos porcentajes de ácidos grasos esenciales omega 3. Estos nutrientes son esenciales para la salud de la piel, ya que forman parte de la capa lipídica hidrofílica que protege la piel y mantiene los niveles de humedad en niveles óptimos. Además, tiene propiedades antiinflamatorias y alivia el enrojecimiento, el eczema y más. Té verde No es ningún secreto que el té verde es un poderoso antioxidante con propiedades antiinflamatorias y rejuvenecedoras de la piel. Una bola de algodón empapada en té y aplicada sobre la piel regula la producción de sebo, alivia la piel irritada, estimula la microcirculación y reduce la hinchazón debajo de los ojos. Chocolate negro Lo creas o no, comer chocolate es realmente beneficioso para mejorar la apariencia de tu piel. Esto se debe a que las sustancias del cacao ayudan a combatir el envejecimiento y la fatiga, que son factores importantes para la salud de la piel. Sin embargo, una ingesta moderada es esencial para esto. Los altos niveles de antioxidantes rellenan la piel, la hidratan aún más y la preparan para la exposición al sol. Una dieta adecuada y una cuidadosa selección de todos los productos que consumimos, son tan importantes como el uso de tratamientos y cremas regeneradoras para prevenir o retrasar el envejecimiento de la piel. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribir.